Baja Studio con un oxígeno gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Emta kuja mwahu moja kaya Nangikono mwana tongo Wajipoleja wenke dire Mopeta pole pole tuubanda wabatoji Luma luma yungwa nagisalo wenkela karangale Ofutu yagosu macherehani Uwena macherehani mingo kikolo Mayungwa nakuloa Wenkela mwakadala Uwelesa mbamba kete Mayungwa na mali nkela Wenkela mwakikija Uwelesa mbamba sana Numa yungwa nakashintie Wenkela kakela nkata Naba kwele mwakakala inebali Huali pandila Yomba kakidehe Yomba kakidehe mbafwa Na shoke kovitoja Bumbago naga unamwele Abakelmabimwe mbatunze Yaya mtizoke mango ma Abakelmabimwe mbatunze Kumbago naga unamwele Abakelmabimwe mbatunze Yaya mtizoke mango ma Abakelmabimwe mbatunze Abakelmabimwe mbatunze Yaya mtizoke mango ma Abakelmabimwe mbatunze Abakelmabimwe mbatunze Yaya mtizoke mango ma Abakelmabimwe mbatunze Meshivu, infa, y kuyombeke yombalakete, zoku Hoti hoti va 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 vanandolo ninkela Hoti hoti va mayo vanandolo ninkela Hoti hoti va 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 vanandolo ninkela Hoti hoti va maya vanandolo ninkela ッ ha ha kabare soku pole pole lulunga ma e o teta pole pole Ba sa studio Holi dette pole pole vi kick pole pole di Sena ajla faja sa uti ale bonja fouri in el el acab chinta kete Dale sono passato nuuu konstantini ha 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 No mayuñoa a en macamar Dale en como todo ya Obayanta Bele Dale pra que la venga Bele Colóximo ¡Ey! ¡Babá! ¡Existe na Cuando me pica muy bien No yo es solo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!